...que es iniciar las escuelas para inmediatamente conseguir la fecha de la reclamación. Y si, por algún motivo, la reprogramación como se da, los usuarios que adquirieron entrada para el shop tendrán la devolución de sus escuelas de los fondos provenientes de la póliza de seguro que nosotros tenemos que contratar.